Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. En tus audífonos, vibre las mañanas. Para marcarle al instituto más reconocido en el mundo mundial. El mismo. Hola, pingüinos. ¿Qué hacen papis y mamis? Hola, pingüinos. Ay, me gusta. De ahora en adelante voy a celebrar a la gente así. No pexis como el cumpleañero, sino hola, pingüinos. ¿Están felices? Estamos felices, sí. ¿Están felices? Yo no. ¿Estás bien? ¿Te caíste, Sisi? Ah, bueno. ¿Por qué no, Sisi? ¿Están? ¿Cómo? Mi jefe me quiere echar. No, no, no. ¿Se han dado cuenta que esa fórmula sigue funcionando? Cuando uno quiere que le pregunten algo, uno pregunta. ¿Están bien? Sí. ¿Y tú? No. Ah. No, no. No tengo ningún problema. Cómame estas boletas. Caímos. Caímos en el plan de Sisi. Ah. Bueno, que estén bien. Gracias por este saludo. Ey, Maxito. No, 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 un momento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, investigación, claro, David. Tengo listo el Bademecum digital. Por favor, David, recuérdanos que hemos conversado hoy. Yo lo voy escribiendo aquí lentamente y con mucha maña. Maxito, hoy nos enteramos que la farándula también hay personas tóxicas. Farándula. Sí. Nos enteramos. ¿Qué tipo de farándula tenemos en la farándula? No, peor que ellos. Ah, o peor, dice Nato. ¿Quiénes son esos personajes? Y que Nato diga que es peor que ella. Esto es más preocupante. Sí, qué miedo. ¿En qué trabajo? Y también, hoy estamos hablando, Maxito, de a qué le tenemos miedo en la etapa de la conquista. En la etapa de miedo. ¿Qué nos asusta en la etapa de la conquista? Ustedes nos pueden contar con noticas de voz en Instagram o en Twitter. ¿Qué les asusta de la etapa de la conquista? Como a mí me asustan los silencios, a ustedes, ¿qué les asusta? ¿Qué pereza conquistar? Aquí salió ya el estudio. ¿La pereza conquistar? Sí. Sí, un poquito, ¿no? Uy, yo soy malísima. Para mí la mejor etapa está bajoso. Uy, no, qué fastidio. Pero esas primeras citas son lo peor. ¿Qué sigue? Cuando lo logra, David, cuando usted está besando ya así, de manera francesa, dice... Claro, pero el título del estudio para el día de hoy es... Tranquilo, Maxito. Atención. 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 Persona difícil de conquistar por si se le mide. Atención. Difícil de conquistar por si se le mide. Ahí va, hay un extra. Hay un extra. 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 Hay un extra. Arrancamos con un extra. Atención. Persona difícil de conquistar por si se le mide. Acaba de terminar un matrimonio de 15 años. Difícil de conquistar. Difícil de conquistar. Ahí ve yo. Yo caigo ahí, pero muchos también. Yo estoy de acuerdo con Max. ¿De cuántos años también? Si uno termina un matrimonio de varios años... Varios, varios. No, pero si quiere conquista, pero para un ratico, ¿no? O ni para eso. No, pero supongamos que esta conquista es para tenerlo en su red de amor y... Claro, o sea, ella quiere algo serio. Es una conquista. Ah, estamos hablando menos una conquista provisional, claro. Es una conquista real. ¿El otro no es conquista? No, una costón es una costón y ya. Sí, sí, pero a veces les requiere un esfuerzo a los pobres que parecen... Pero esta conquista... Más que la conquista, es verdad, carecita. I've heard people say that. Esta conquista es de verdad. Esta sí, ¿sí ven? Maxito, ¿usted cree que este es difícil para conquistar? Muy difícil, claro. Y si yo pregunto también a una mujer que está... ¿Y tú qué? No, me acabo de divorciar de 15 años. Sé que será difícil de conquistar. Maxito, difícil de conquistar. Oiga, será que no es difícil de conquistar, que inquietud. Pues espárate, carecita. Muy bien. Atención. ¿Y por qué se separó? No, no, para ver si yo era fácil de conquistar. ¡Oh, buena idea! Atención. 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 Persona difícil de conquistar por si usted se le mide. Señor de los números, por favor, ¿para cuál vamos? Ayúdenme. Top número 10. Persona difícil de conquistar por si se le mide. La mamá no le da permiso. Y si le da un permisito, es hasta las 10 de la noche. Esa persona es difícil de conquistar. Claro. No puedo, mi mamá. Es un gallo. Oye, ¿eso quiere decir que está muy chiquita para usted? Mi mamá no me deja. No. A veces no. A veces no. A veces no. No, depende de cuántos tenga la otra persona, Nat. Pero sigue con las normas de la cara. ¿En serio? 15 y 13, o no, 15 y 13, 18 y 15. Ah, es que pensé que estábamos hablando de nosotros. No, pues si no dejan salir a alguien. No, Nat, en este programa hablamos de todos, por favor. De todos, de todos. Hay mamás muy bravas. De todos, de los de la emisora. Claro. Pues el rango de edad, pues. No, pero da. Ustedes no oyeron. No, no, no. Bueno, sí, mi mamá me molestó para salir como hasta los 18. Ah, ahí está. Sí. ¿Ustedes no? Mi papá el primer novio que saludó fue a mi esposo. Amablemente. Sí. ¿En serio? O sea, los anteriores, un momento. Entonces, Karencita, para mí solo tuvo un novio. Porque es que. No, no, no. Sí. No, que saludó amablemente. Ah. Y nosotros decían, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal, cómo se encuentra? Karenina Virgen cuando Pachito la encontró. ¿Qué tal, cómo está? Claro. Eso es un nivel. ¿Qué tal, cómo se encuentra? ¿Cómo está? Y así bien alto y con esa voz. Sí, qué susto. Qué susto. Antes nos espantaban. Don William, pero eso es un nivel de. ¿Tú no presentaste a nadie antes? Sí, pero mi papá no los saludaba amablemente. Sino como. Así como les digo. ¿Qué más? Ah, pero yo creí que así era como, a Pacho era así. Sí, yo entendí que a Pacho. ¿A Pacho era así? Sí, o sea, con Pacho sí sonreía. No, con Pacho empezó, ¿qué tal, cómo está? Pero ya poco a poco, pues, se fue resignando. Y los otros ahí, ¿cuántos galanes no se le quitaron a Karen porque se tenían que enfrentar a Don William? Uy, claro. Pues no sé, eso es lo que dijo yo. Yo por eso no le caía a Karen. Yo debía hacer buen partido porque se aguantaban. No, para conquistar, no. Claro. Intimida. Es una razón, Maxito, por la que nunca le caía a Karen. Claro, es la mía también entre nos. ¡Atención! Atención, 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 atención. Uy, ¿qué pasó? Hay una persona difícil de conquistar por si se le mide. Aquí. Pauta número 9. Lleva 10, 10, hola, ¿cómo estás? En el chat de Match en Tinder y no le ha respondido. Nada. 10, hola, ¿cómo estás? Uy, a mí me da una pereza. Pero, Nata, ahí sí no estoy de acuerdo. Quiero decir algo. Entonces, ¿para qué se mete ahí, Nata? A Tinder. Un chismosear para saber cómo es, para saber si funciona o no. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Si yo solo sabe uno en tres días, ya. Pero es que hacen un match. Por eso no la volvió a usar. Es muy triste un match. Logran un match. Y el otro bobo allá. Hola. Sí, el chico escribe. Hola. Hola. Pero, ¿para qué hacemos match y no va a hablar? ¿Cómo va a dónde, boba? Está llegando el otro bobo y tú diciendo, esta aplicación está fallando. Ay, ¿sabes para qué usamos Tinder también? Créanme, créanme. Usamos Tinder para saber si nuestro novio, exnovio o arrocito está ahí también buscando. Y no le contestan a nadie. Pero entonces, ¿por qué dan likes? Si están chismoseando, pasan y pasan. Porque necesitamos generar interacción dentro de la aplicación para ver si nos sale. Ay, sí, claro. Vamos a saber si está el exnovio ahí. Si es por chisme, la pueden instalar y no le dan like a nadie. Y simplemente pasan y pasan, caballeros. Pero, ¿por qué la esperanza de un like a alguien que hace un match? Ay, tampoco se acaba. Perdóname, Natta, pero si es por interacción, pues entonces escriben un grupo de WhatsApp. Sí, claro. No, no, ¿por qué ni tú chismosear si él está buscando a alguien? Pues si él te vea, si se encuentran los dos, ¿qué? ¿Hacen match y se vuelven y se enamoran? No, sería lo mejor. Claro. Ay, claro. Atención. ¿Qué pasó? Atención. 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 Persona difícil de conquistar por si ustedes se le miden. Y de... Seguidos números, ¿para cuál vamos ya? Top número ocho. Persona difícil de conquistar baila con usted sueltico con la mano arriba y la otra en la cintura, dejando antes, cuando se bailaba, una distancia sin necesidad de dos metros. Karen es así, muy difícil. Karen bailando es así. Pero yo no creo que sea una señal de que sea difícil. Les voy a decir por qué Karen genera una resistencia, Karen le pone a los hombres cuando está bailando, la mano, o sea, una mano, coge la mano, y la otra la pone como sobre un lado. Un freno de mano. Como diciendo, eso, como diciendo, cuidadito, se me acerca mucho porque lo puedo ir reventando. No, pero también depende a veces, también depende de la canción, fue vacía, macizando. Se le quitan las ganas de besar a Karen con esa actitud. Es que Karen baila como jugando, como molestando, como en recocha. Hilarie, baila. Sí, como en recocha. Si van a criticar, después de esto no me van a querer conquistar nadie. No, en mi vida, no. Frención, no, no, no. Si bailan con uno como Hilarie es porque uno no, es difícil esa conquista ya. Es mejor retirarse. Pero es que ahí yo me confundo porque yo tengo amigos con los que bailo amacizados simplemente porque bailan muy bien, por ejemplo, el novio de una amiga. Y entonces me encanta bailar amacizada, pero nada que ver. ¿Quiere al novio de la amiga? Pero él se quita el celular del... ¡Atención! ¡Atención! ¡Maxi! No, el celular del novio de la... ¡Atención! 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 Persona difícil de conquistar por si se le mide. ¡Sigamos en otros números! Top número 7. Lleva tres cobras, pero te sigue cogiendo el dedito de la mano. ¡No! ¡No, madre! ¡Qué rabia, ¿no? ¡Uy, qué sé! No, de verdad. ¿O cobra o qué? ¿O qué? ¿O qué? No, si ya se o cogen el dedito ya no puede hacer cobra manita. No, uno puede hacer lo que uno quiere. ¡Ay, senata, pero entonces... ¡Uy, nata se ve que es tan calienta huevos! ¡A mí me gusta jugar! ¡Sí, señor! ¡Sí lo soy! ¡No, nata, se calienta huevos, se sonríe! ¡Me divierte un montón! ¡No, pues a mí no! ¡Me divierte un montón! ¡No, no, no! ¡No! ¡Y esa risa de maldad! ¡Y de sus montones! ¡Esa risa! ¡Pero cómo le va a divertir! ¡Es horrible! ¡No sé, pero me parece un juego interesante! ¡Un juego interesante! Solo con esto que reveló y nata pagaría por conquistarla y cuando ya estemos a punta de hacer el amor de Jesús le digo, no, no me siento bien, nata. ¡Contratemos a Miguel! ¡Contratemos a alguien porque ustedes no son capaces! ¡No, no! ¡Atención! ¿Qué pasa ahí? Persona difícil de conquistar por si se le mide. Señor de los números, vamos para otro punto, por favor. Top número seis. Oye, seis. ¡Difícil de conquistar! ¡Uy, Dios mío! Te dijo, te dijo que volvían a salir. Atención, esta frase. Te dijo que volvían a salir un día de estos. ¡Ay, me lo han dicho! Y te dio tres palmaditas en la espalda cuando se despidieron. ¿Pero cómo le dicen a uno eso? ¿Nos volvemos a ver un día de estos? No, porque uno le pregunta como, hola, güey, ¿y cuándo nos vamos a volver a ver? Y él, ¡ah, sí, sí, en estos días! ¡Ah, sí! Un día de estos. Un día de estos, sí. Me dolió. Un día de estos. Sí, sí, de mí una vez se despidieron del carro y todo. ¡Nos vemos, ¿no? Un día de estos. Y me dio tres palmaditas en la espalda. O sea, si me dicen un día de estos, ¿eso quiere decir baila? Y así, así. Sí. Pero las tres palmadas deben acompañar como, es como fe. Fe, lo lograrás. Fe. Cuando yo digo que sea un plan, es porque estoy sacando el rojo. ¿En serio? No, pero pollo, eso sí suena terrible. Que sea un plan, a mí también me suena que me la sacaron. Que sea un plan. Que sea un plan. Ya. Que sea un plan. Claro, a la fija. Porque uno está diciendo que sea un plan, pues, conmigo o sin mí. Que sea un plan. Eso, que sea un plan. Claro. Mucha suerte, que sea un plan. Que sea un plan, sí. Que sea un plan. Y acompañado de, es importante, recuerden las tres palmaditas. Ahora, cuando le diga a Nata, a Karin o a Max, que sea un plan, ya van a saber. No, horrible, si ya te revelaste. No, pero entre nos. Atención, atención. Persona difícil. Persona difícil de conquistar, por si se le mide. Hay un extra. Hay un extra. 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 Solo habla de lo hermoso que fue el tiempo con su último amor. Ay, no, qué mamera. Nata, ¿a ti te pasa? Uy, no. Sí, creo que alguna vez salí en una cita y hablé de mi relación pasada. Pero si habla con odio es distinto. Por ejemplo, de horrible, me engañó, desgraciado. No, como contando la historia. Eso sí. Y el tipo me dice, podemos hablar de otra cosa. Uy, pobrecito. Ya tiene toda la razón. Yo digo, esa conversación es válida, a menos que por un interés de los dos hayan tocado el tema. ¿Cómo que no interese en saber del ex del ex? Sí, David tiene razón, a veces se toca. Claro, Karencita, hay casos en los que sí. Pues a mí en 10 años de casada no me ha interesado saber de las ex de mi esposo. Tú eres una perra de otro planeta. Sí, pero el tema puede salir, no precisamente Karencita porque se extrañe, sino, no sé, que alguien diga, ah, es que yo tenía un perro y me toca volvérselo a mi ex. Ah, bueno. Es común, por ejemplo, yo. Bueno, ya, ahí. Rada vez he tenido primera cita, ¿cierto? Es muy escaso. Pero ahora tienes más, Maxito. Pero me han tocado, por ejemplo, separadas que me comentan su trágica historia con el marido. Pero pues yo escucho, si no, no, no es que vaya a interrumpir. Nata tuvo que estar muy fastidiosa para que el tipo la parara. O sea, tenía que estar insoportable. Estaban pesando, estaban pesando pena. Tenía que estar fastidiosísima. Qué mentira. Maxi, quiero saber, ¿qué diferencia hay entre tus citas ahora separado y antes de casado? Uy, qué pregunta, ya venimos. ¿Ya venimos? Persona difícil de conquistar por si se le mide. Señor de los números, recuérdeme, ¿para cuál vamos? Top número cinco. Gracias, doctor. Atención, persona difícil de conquistar. No toma ron. Pidió ginger ale. Otra vez, ¿cierto? Ya sí saben qué es ginger ale. ¿Otra vez? Ya sí saben qué es. ¡Ay, ya sé! Ya sí saben qué es. Ya, ahora sí. ¿En serio? Sí salió bien. Si pidió, si no pidió ron, esa noche va a estar dura la cosa. Dura. ¡Dura! Claro, pero el tema del ron a mí no me gusta así. O sea, a mí no me parece chévere estar ahí uno simplemente porque el ron ayudó. No, porque uno quiere de verdad que es suyo. Nos ayuda a todos. Pero no vamos a mentir que sí, cuando uno está tomadito es más fácil. Hasta salir a bailar. Más coqueta, bailar, maravilloso, más apachichado. Bueno, pero a mí no me gusta como temas que, o sea, si no estoy segura que al otro día me va a parecer igual de chévere que ese día. Yo creo que en eso uno debe ser cuidadoso. Qué pena lo aburrida, pero eso sí no. O sea, estar con alguien y al otro día pensar que por qué estuve porque me sobró un vino o un ron, no, no, no. Pero es que sin excesos disfruta lo auténtico. Estamos hablando de alcohol como aperitivo para endulzar la noche y que la sonrisa sea más fácil. Clinch, ya borracho, ¿no? Sí, prendidito, prendidito. Eso sí. Pero David, a palo seco es muy bravo, muy bravo. Muy bravo. Yo no me suelto, o sea, no me fluye la conversación, no me río tanto, no bailo tanto. ¿En serio? Sí, no. Lo que creo es que... No baila tanto. Bueno, no, yo sí no, yo sí igual con que sí. Lo que sí creo es que, obviamente, pues si ya van a las artes amatorias esa noche, pues es que a palo seco y uno ahí en peloto es más difícil. Pues más vergüenza. Ay, Dios mío. ¡Atención! 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 Persona difícil de conquistar por sí, por si se le mide. ¡Y de! ¿Cuál es que es? Top número cuatro. Siempre va a las citas con su amiga la violinista. Sí, siempre va. Es una persona difícil de conquistar. Muy difícil. Difícil de conquistar. Muy difícil. Ahí sí, ya no. Ya no. Es que no tenés... No, olvídense. Es que... No, huya. Apenas la vea en la mesa con la amiga, ni siquiera se siente. Oye, además porque seguro la de la cita la llamó porque quieres almorzar. Entonces, para evitar que el tipo le proponga cosas, pues... Vení que nos invita a almorzar a las dos. Así son. Descaradas. ¡Atención! Invítanos a las dos. ¡Ay, no! Persona difícil de conquistar. Difícil de conquistar. Número tres. Llevas cuatro chistes en línea de los de Toño y ni una sonrisita. Por ejemplo, yo con mi humor, yo me sentiría muy triste. Muy bravo. Nati, qué pena. Me da pena decirlo, pero mi humor conquista. Lo he comprobado. No, es porque eres una figura como pública de muy alto rango. Tienen que reírse. No, no, no. Tienen que reírse de tus chistes porque me parecen muy mal. No, yo también he salido con empresarios. Dice que porque soy una figura pública de alto rango. Pero les voy a decir por qué creo yo que es. Por lo inesperado. Porque es como esta vieja que le pasa. No, y relaja la cita. Eso es muy chévere. Cuando, ¡prac! Y ya como, ¡ay! Ahora sí. Atención. A mí no me gustan los de chistecitos. No, nada. Ay, Dios mío. Sí, pero es que es muy típico el hombre de chistes. O sea, un hombre es típico el hombre. Me hubiera dicho, no es típico esperar que yo pueda botar un chiste. Sí. Por eso es que Karen dice que siempre se enamoraban de ella. Claro, chistes y alegría. Claro. Es que el chiste, el chiste es... No, no, no. No, eso es relajado. Yo me muevo con un hombre diferente. Como la ironía, el sarcasmo. Pero el chiste, el chiste. Hemos visto. No, el chiste no. Sí, a mí el sarcasmo me gusta. Pero el chiste, tipo... David, ¿usted se ha río de mis chistes? Es difícil siempre que hemos salido a cenar. No, cariño, pero el chiste es... David, nunca. No, no. Rezados, venimos. No, me gusta. Continúa la investigación del Instituto Milford que hoy dice... ¡Ide! 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 Atención, atención. Persona difícil de conquistar por si se le mide. ¡Uy, cariño! ¿Ah? Héroes. ¡Ide! Héroes nacionales que se le miden a estas aventuras con fe, sabiendo que no les van a dar ni moho. Persona difícil de conquistar, yo creo que... ¡Uy, Dios mío! Parece que viene otro extra. Hay un extra más. Un extra más. ¡Extra! 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 Difícil de conquistar si el amorío tiene un hijo que te odia. ¡Uy, no, qué camello! Ese señor, me cae mal ese señor. ¡Elo yo! ¡Elo yo, mamá! ¡Elo yo! ¡Uy, tenaz eso! ¡Uy! ¡Bravo, ¿no? Pasa, pasa. Mi sobrina le decía a Pacho todo el tiempo que por qué yo no volvía con mi ex. ¿Y él? Sí. Sí, cuando éramos novios, le decía, ¡tija, por favor, vuelve con el ex! ¡Vuelve con Pepe! ¡Ah, le caía mejor! ¡Uy, qué triste! ¡Pobre Pacho! ¡Pacho, qué coscorrón! ¡Pacho y Pepe! ¡Pepe! ¡Atención! ¡Persona difícil de conquistar por sí! ¡Por si a usted se le mide! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Top número 2! ¡Uy! Lo siguen 300 mil personas en sus redes sociales. Es difícil de conquistar. Muy difícil. ¡Uy! ¿Cuántas? 300 mil. Sí, porque eres como un fan enamorado. ¡Tres mil! ¡Hola! ¡Hola, cómo estás tú! A ver cuántas siguen a Max. A ver si es difícil de conquistar. Difícil de conquistar. No, no, no. O sea, entre más seguidores, ¿es más difícil de conquistar? Más difícil, David. Usted, por ejemplo, Paula Jara, cuando le gustaba antes de enamorarse de... ¡25 mil! ¡Imposible de conquistar! No, no, no. Eso sí, pero peor de conquistar. Pollo te deseo. Pollo te amo. ¡38 mil! ¡38 mil! ¡Y la madre lo conquista! ¡Karen! ¡Difícil! ¡No me digo a mí misma! ¡Natas! Yo soy la más fácil. Fácil de conquistar. Fácil. Eso sí. ¡Uy! ¡Pollito también 38 mil! ¡38 mil! ¡Vémonos, Karencita! O sea, se pueden besar, sí, pero... ¡Bueno, Jessy Uribe! ¡Atención, Jessy Uribe! ¿Quién es Jessy Uribe? ¡Atención! ¡Extra! ¡Extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Difícil de conquistar! ¡Difícil! Se nombró hace un tiempo tu mejor amigo. Eres ahora su mejor amigo. Y lo pone en sus fotos juntos en Instagram. ¿Cody mejor amigo? Con hashtag mybefo. Befo. ¡Ay, no! He's mybefo. Su mejor amigo no se puede convertir en un novio un ratito más adelante, sí. No, lo volvió eunuco. Eunuco. Por eso ustedes creen que tiene mejores amigos. Como, claro. Karencita tiene totalmente eunuco a su mejor amigo. Yo sí tengo mejores amigos. Tengo cinco y los cinco son mejores amigos. ¿Cuáles de esos son eunucos? Esos sí son mejores amigos. No sé qué son eunucos. Más conocido como amigos sin pipí. Eso. Ustedes sí lo tienen clarito. Ellos son los que sufren, como el pobre Chayán. Ah, en esa canción inmortal. Fantasías. ¡Atención! Persona difícil de conquistar por si se le mide. ¡Ide! Top número uno. Es hétero y tú eres gay. Tú eres gay y él es hétero. Y así en sentido contrario. O en el mismo sentido y en el sentido contrario. ¿Grave? Grave, sí. No, pues grave. Bueno, porque uno no sabe en qué momento le puede entrar la curiosidad. ¿Quién sabe, no? No. ¿Quién sabe? Pero es difícil de conquistar. Por ejemplo, David no se pone orgulloso cuando ella tiene un leve chisme de... Un leve chisme lésbico y David lo logra. ¡Uy, Dios mío! Sí, claro. No, pero se anotó un virao. Se anotó un virao. Se anotó un virao. En tus oídos vibra en las mañanas.